Cuéntale a ella Que lo mejor de tu vida me lo debes a mí Cuéntale a ella si es cierto que la quieres Que nos quisimos mucho y que todo terminó Cuéntale a ella cuando hablen de estas cosas No vayas a ocultarle la verdad No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir Cuéntale a ella si de verdad la quieres Las noches que pasaste soñando entre mis brazos Cuéntale a ella cuando hablen de esas cosas Que lo mejor de tu vida me lo debes a mí Cuéntale a ella si es cierto que la quieres Que nos quisimos mucho y que todo terminó Cuéntale a ella cuando hablen de esas cosas No vayas a ocultarle la verdad No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir No vayas a decirle que no te importó nada Que nunca me quisiste porque eso no es verdad No vayas a decirle que fue solo un capricho Si nunca me quisiste que bien sabes fingir No vayas a decirle que fue solo un capricho No vayas a decirle que fue solo un capricho Que no te importó nada No vayas a decirle que fue solo un capricho